La vida sin ti no es igual Solo es que puedo yo confiar Yo iré a donde fueras si conmigo vas Siguiendo tus pasos seguro puedo estar Dejar de confiar en ti jamás Tú eres fiel y sé que en realidad Si todos me fallan tú no fallarás Pues me has demostrado tu amor y tu bondad Tú te entregaste mi Jesús Por amarme, por amarme También llevaste aquella cruz Por amarme, por amarme El precio ya pagaste tú Por amarme, por amarme Y hoy te agradezco mi Jesús Por amarme, por amarme Dejar de confiar en ti jamás Tú eres fiel y sé que en realidad Si todos me fallan tú no fallarás Pues me has demostrado tu amor y tu bondad Tú te entregaste mi Jesús Por amarme, por amarme Por amarme, por amarme También llevaste aquella cruz Por amarme, por amarme Y hoy te agradezco mi Jesús Por amarme, por amarme Por amarme, por amarme Y hoy te agradezco mi Jesús Por amarme, por amarme Y hoy te agradezco mi Jesús Por amarme, por amarme